La opinión de hoy con Carlos Medina Alemán en Puntos y Contrapuntos. Amigas y amigos, para nosotros este arroz ya se coció. No hay ninguna duda que el triunfo de Claudia es inminente. No hay ninguna posibilidad de que Xochitl, con sus pifias que comete un día sí y otro también, y después otras peores, vaya a poder repuntar. Ya no hay posibilidades. Es más, ya el riesgo de que Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadana, la alcance y la rebase, es inminente también eso. Ya no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, yo veo mucho entusiasmo en algunos priistas y panistas que piensan que va a dar la sorpresa Xochitl tarde que temprano. Aguas, la sorpresa que les puede dar es en sentido contrario. Quiere decir que en lugar de ser algo positivo, puede salir con alguna otra tontería, pero más grave, que la lleve finalmente a sepultar al PRI y al PAN. Yo no tengo ninguna duda que este arroz ya se coció. Pero qué bueno que tengan ese ánimo los priistas y los panistas. Finalmente no viven de otra cosa más que de la esperanza de que Xochitl les pueda dar una buena votación. Eso es imposible. La opinión de hoy en Puntos y Contrapuntos.